¿Qué es la gestión de empresas? La gestión de empresas son tres años de la carrera, dos años de cursado, el último año se te estira un poco más por el tema de que o se te quedó alguna materia o la pasantía se te hizo muy larga, la tesis, el cursado es de mañana, dura de ocho hasta una y media, una por ahí, como dijo acá mi compañero, aplica mucho en las empresas porque o podés tener tu propia empresa, podés ser el dueño de la empresa o podés ser el gestor, el que la administra, habla mucho también de marketing, te enseña a vender un servicio o un producto, varias cosas, también tiene un poco incluido de logística y transporte dentro de la empresa, manejar un poco la empresa desde las diferentes áreas, cómo controlar las diferentes áreas también, tenés las pasantías que por lo general la podés buscar vos o te ayuda el ITU también a buscarla, por lo general la gente, algunos se van afuera a hacer las pasantías, otros las hacen acá, tenés diferente, mucha salida laboral también, tenés, no sé si acá mucho en San Rafael, pero afuera sí tenés bastante, hay bastante gente que busca, por ejemplo en el exterior, buscan mucho para hacer costo, nos han comentado a nosotros que porque afuera no tienen gente que sepa de esto, entonces buscan mucho también tener la carrera logística y transporte, que logística y transporte sería básicamente, te doy un ejemplo con Mercado Libre, cuando uno llega y hace el pedido, desde que hace el pedido hasta que llega a tu casa, eso sería todo lo que sería logística y transporte, también no necesariamente tiene que ser fuera de la empresa, sino dentro de la empresa, por ejemplo el BEA, la distribución de los productos en las góndolas, eso sería un poco de logística también, se puede aplicar a muchas cosas, como dentro de la empresa, también afuera. El cursado también dura tres años, tenés pasantías incluidas, dos años son de cursado y el último año se te estira por las pasantías, por las tesis, por todas esas cosas o por si te quedó alguna materia. ¡Gracias!